Jesús, el gran yo soy. Estamos introduciendo con esto la temática, ¿no?, de los grandes yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan y que iremos desglosando en cada una de estas exposiciones. Pero antes, es bueno hacernos una pregunta, ¿es posible para nosotros conocer a Dios? ¿Es posible conocer a Dios? Si la pregunta fuera, si es posible conocer a Dios de una manera completa y total, la respuesta sería que no. Nadie puede conocer a Dios de una manera completa y total porque nuestro Dios en ese sentido no puede ser compreendido en nuestras mentes, porque nuestro Dios es infinito. La pregunta por eso es, ¿es posible conocer a Dios? Y sí, es posible conocer a Dios, pero únicamente si Él se nos da a conocer. Únicamente si Él se revela al hombre y gracias a Dios Él lo ha hecho, pero tiene que haber una información que Él haya provisto para que nosotros podamos conocerle. Hay más de un tipo de conocimiento de Dios, hay un conocimiento de Dios general que todo el mundo tiene, dice la palabra de Dios, aún aquellos que dicen ser ateos. Por eso yo cada vez más me limito a decirle a las personas lo que la palabra de Dios enseña. Porque ellos pueden debatir y decir todo lo que ellos creen acerca del mundo y cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Pero al final de cuentas la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y dice Romanos capítulo 1 en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, que hay un conocimiento de Dios que todos tienen, es lo que nos está diciendo esta porción que escribió el apóstol Pablo. El conocimiento de Dios no sólo es posible, sino que también es recomendable y lo hable en la palabra. En Jeremías capítulo 9, el reconocido texto del versículo 23, dice, No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría de su riqueza. Más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entienda y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia, etcétera, etcétera. Pero el conocer a Dios es algo digno de alabanza. O sea, no solamente es una realidad, es algo realmente loable. Pero como les decía, hay un conocimiento de Dios que va más allá de yo conocer acerca de su existencia, de yo conocer que Él está ahí, es un conocimiento personal, es un conocimiento relacional, de yo me relaciono con ese Dios. No se trata de conocer acerca de Dios, se trata de conocer a Dios mismo. Y lo mismo funciona en la otra dirección. Dios nos conoce, Dios conoce al hombre. Y no es que Dios simplemente conoce de nosotros, Él nos conoce a cada uno de nosotros, al dedillo, perfectamente. Y Él ama a algunos de una manera especial. Relacionalmente, los llama sus hijos. Es un conocimiento de Dios muy particular. Y en ese sentido, nuestro conocimiento de Dios no puede limitarse por eso a ser un mero conocimiento teórico, sino un conocimiento personal, de persona a persona. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si la vida eterna es conocer a Dios, no conocerle, tiene una conclusión. Es perderse. Si conocerlo es salvarse, el no conocerlo es perderse. Dice en 2 Tesalónica 1.8, el apóstol Pablo, hablando de que Jesús vendrá por segunda vez a juzgar a todos, y dice que en ese momento traerá retribución a los que no conocen a Dios. O sea, que el día del juicio, no simplemente en la mente de las personas es eso. Claro, los criminales. Claro, aquellos que están haciendo las cosas inmorales. No, no dice eso Pablo en ese contexto. En ese contexto Pablo dice que el juicio es para los que no conocen a Dios. Conocer o no conocer a Dios es algo de la mayor importancia para la vida de todo ser humano. De manera que no es opcional, no es un lujo el que el hombre conozca o no a Dios. Y hay incluso un contexto en 1 Corintios 15. Cuando no conocer a Dios dice que es motivo de vergüenza. Debería ser motivo de vergüenza. O sea, los Corintios le dicen, el hecho de que haya entre ustedes gente que no conocen a Dios, eso es vergonzoso. De manera que yo quiero hablar de ese conocimiento de Dios que nosotros podemos tener y cómo lo tenemos. Mi primer punto por eso es el conocimiento de Dios y la revelación de Jesús. El conocimiento de Dios y la revelación de Jesús. Para conocer a Dios, mi punto es, necesitamos a Jesús. Para conocer a Dios, necesitamos a Jesús. Nosotros estamos con el tema desarrollando el hecho de solo Cristo. Para conocer a Dios, solo Cristo nos puede ayudar. Para poder llegar a tener una relación con Dios, solo Cristo puede ser el puente para poder llegar a alcanzarlo. Y dice, quiero que vayan conmigo y reposemos un momento ahí en un texto que citó nuestro hermano Eri en la vez anterior, en Éxodo capítulo 3. Vamos a tratar de ubicarnos en el ambiente, vamos a tratar de ubicarnos en las montañas donde estaba Moisés. Tratar de sentir un poco el ambiente, el polvo. Moisés andando con sus sandalias. Y dice en Éxodo 3.1 Y Moisés apacentaba el rebaño de Hetro, su suegro, sacerdote de Madian. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y luego menciona a aquellos tribus que estaban en aquel lugar. Y dice el versículo 9, y ahora es aquí el clamor de los hijos de Israel, ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Si hubieras sido tú que hubieras estado ahí, en ese encuentro tan personal con el Dios de la gloria. Fue Moisés que escribió este libro, el libro de Éxodo. Y cuando nos narra lo que sucedió, nos aclara en el versículo 2, que el encuentro que él narra fue con el ángel del Señor. Y lo que después se expresa de manera evidente es que ese ángel no era otro que Dios mismo. Dios mismo se le aparece en medio de una zarza ardiente que no se consumía. Pero Moisés no lo sabía. ¿Y qué hizo él? Curioso, comenzó a acercarse para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, imagínense que ustedes vean un árbol encendido que no se quema. Moisés eso es lo que está viendo. Pero Dios detiene la curiosidad de Moisés. Porque a donde él se estaba acercando no era un mero árbol, no era un mero arbusto. Dios estaba allí en medio. Y él llamó solemnemente a Moisés. ¡Moisés, Moisés! El patriarca no debía acercarse más, tenía que quitarse el calzado de sus pies. Yo soy santo, tú eres inmundo, no te acerques más. Moisés estaba recibiendo una revelación de Dios mismo para que Moisés supiera con quién estaba tratando. Cuando Moisés se apercibe de lo que está sucediendo, esa curiosidad que él tenía se detiene. Y dice el texto que él cubrió su rostro porque tenía miedo de ver a Dios. O sea, él quería ver y ahora no quería ver. Ahora se cubría el rostro. Y una de las primeras cosas que Moisés aprende es que Dios no es el Dios de los deístas. Los deístas afirman que Dios hizo el universo, lo puso a funcionar y luego lo dejó solo. Lo primero que aprende Moisés es que Dios es un Dios personal. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Es un Dios que interviene en el mundo de los hombres y tiene tratos directos, directos con el hombre. Es un Dios que ve, es un Dios que escucha, es un Dios que interviene en nuestras vidas. ¿Qué les dice Dios? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo de Israel. Ese Dios escucha, ese Dios sabe lo que está pasando. Es un Dios que se interesa en nuestros asuntos. Y dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Esa opresión yo la siento en mi propio corazón. Dios no es descrito como algo impersonal, como una fuerza impersonal. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la adoración primitiva de muchos pueblos? Que adoraban los objetos, ¿no? La piedra, el sol, el árbol, el agua. El hombre tiende a ser idóntica con estas cosas, pero son cosas impersonales. Yo no puedo tener una relación con ninguno de esos objetos. Ninguno de esos objetos realmente me imprime un deber ético para yo seguir, que yo tengo que hacer esto o aquello. Era lo que a ellos se les ocurría. Pero las personas prefieren un Dios que no ve nada, un Dios que no sabe nada, un Dios que no oye nada. Eso es mejor. Porque si ese Dios no ve nada de lo que yo hago, yo me voy a salir con las mías. No afecta la conciencia de nadie cuando el Dios es un árbol. ¿Qué tipo de relación puedo yo tener con un huracán o un rayo? El poder de la gravedad no redime a nadie. Ni se interesa en la opresión de nadie. Pero este Dios está hablando con Moisés. Este Dios conversa con Moisés. Y en este punto, sin embargo, el Dios de gloria le comunica a Moisés que él, Moisés, es parte de la misión para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y le dice por eso en el versículo 10, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Piensa por un momento. Este Dios de gloria que se revela de esa manera y que tiene ese conocimiento, dice yo he descendido porque yo oí el clamor de Egipto. Egipto estaba lejísimo. Y yo he oído y yo sé lo que está pasando y yo te estoy enviando a ti. Lo que uno está experimentando en ese momento al ver a este Dios de gloria de esa forma y lo que me están pidiendo a mí que yo haga como que no cuadra. ¿Cómo es que un Dios como tú me pide a mí que sea el que vaya? Yo creo que el ideal eres tú. Ve tú, Señor. Para mí no tiene sentido. Si Dios es tan glorioso, que vaya a Él. ¿Pero por qué me envía a mí? Yo me imagino que él empezó a ver que hay algo que no estaba bien aquí. Y por eso entonces la pregunta del versículo 11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta correcta. Él empezó a tener un entendimiento de quién él era. ¿Cómo? Al empezar a tener un entendimiento de quién es Dios. Calvino tenía razón de que el verdadero conocimiento de uno mismo comienza con el conocimiento de Dios. Y nos recuerda lo que le sucedió al profeta Isaías. Que en el capítulo 6 de su libro, quien al verse frente a la gloria de Dios, se describió a sí mismo como un hombre inmundo de labios. Siendo el profeta del pueblo. Siendo el profeta del pueblo, el que mejor sabía hablar. Y él mismo entonces se ve como alguien inmundo de labios. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Isaías dice yo, hasta aquí llegué yo. Para Isaías él no iba a vivir un instante más. No podía vivir con una situación así. No puedo vivir. Mientras el hombre más conoce de Dios, mejor se va a conocer a sí mismo. Y lo que va a ver, no va a ser bueno. Isaías vio su pecado. Y vio que estaba rodeado de un pueblo lleno de pecados también. Algo no anda bien con nuestra sociedad. Cuando con tantas cosas malas que están pasando y tantas cosas que son afrentas al Todopoderoso. La sociedad puede vivir tranquilamente como si nada estuviera pasando. Algo no está bien. Nunca sabremos entonces quiénes somos hasta que no sepamos quién es ese Dios. Y Moisés ante esta nueva percepción que él tenía acerca de sí mismo, ve su incapacidad de cumplir la encomienda que él recibe. Pero si observan, Moisés no le responde la pregunta. El Señor no le responde la pregunta, perdón. Sino que Dios le dice, mira yo prometo estar contigo. ¿Y quién soy yo para que tú me mandes? Yo voy a ir contigo. Eso fue lo que Dios le dijo. Entonces Moisés pasa de preguntar quién soy yo a preguntar y quién eres tú. Cuando uno tiene que hacer algo solo y uno no tiene experiencia en eso, uno quisiera alguien de experiencia al lado de uno. Si el experto nos dice, mira yo voy a estar ahí viendo todo lo que tú haces para ayudarte y ver. Así sí. A Moisés le dijeron, yo voy a ir contigo. Tú no vas a ir solo. ¿Y quién es que va conmigo? ¿Y quién eres tú? Pregunta Moisés, ¿quién eres tú? Me van a preguntar tu nombre. ¿Quién les digo que tú eres? Él se estaba imaginando, yo vengo y les digo que yo estaba en un desierto y yo vi un arbusto que se estaba quemando pero que no se consumía y con una voz que me habló que me dijo que venga que libera a mi pueblo israelí. Así que aquí estoy yo, déjenlo salir. Él sabía que eso sí no iba a funcionar. ¿Con quién voy? Eso era una pregunta importante. No es lo mismo cuando el hermanito le dice al otro que venga a la mesa a comer, que ya la comida está lista. A cuando el hermanito le dice que dice papi que venga a comer, que la comida está lista. Hay otra autoridad detrás. Dios le dice a Moisés, es con mi autoridad que tú vas a ir. Hay respaldo. Dice el versículo 14 Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. El Dios incomprensible, pero conocible. El Dios infinito, pero que se da a conocer al hombre finito. Es imposible que lleguemos a conocer todo lo de Dios o a comprender todos sus pensamientos. Como dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por esta razón, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de él, él se lo revela a nosotros. Él se nos da a conocer. Si no fuera así, no lo podríamos conocer. Y aquí está dándose a conocer a Moisés. Sí, mi nombre es Moisés y ¿cómo tú te llamas? Yo soy el que soy. Yo soy quien yo soy. Ese soy yo. ¿Cómo? Cuando Dios decide presentarse a Moisés, lo hace haciendo referencia a su aceidad. Término teológico. A su aceidad. Y este término parece que para nosotros no tenga mucha importancia ni mucha relevancia. Pero ustedes saben quién es R.C. Sproul, ¿verdad? Han leído quizás algunos de sus libros. R.C. Sproul es quizás de los teólogos vivos más importantes que haya. Y dice Sproul que cuando él escucha la palabra aceidad, él siente un escalofrío correr por su espina dorsal. Porque en esa pequeña palabra está resumida toda la gloria de la perfección del ser de Dios. Lo que hace la diferencia entre Dios y nosotros, entre Dios y cualquier otra criatura, es que él existe por su propio poder. Nada ni nadie causó su existencia. Ninguno de nosotros es auto existente. Todos tenemos padres y madres. Ningún objeto ha venido a la existencia por sí mismo. Es un efecto. Nosotros somos un efecto que necesitó de una causa para su existencia. Pero Dios no es un efecto. No existe por una causa externa. Dios existe en sí mismo. Yo soy quien soy. Yo soy la conjugación del verbo ser, como ustedes lo quieran ver. Dios es un ser que no puede no ser. Dios es un ser que no puede no ser. La existencia de Dios está asumida. No existe ninguna otra opción a que Dios exista. Dios es eterno, infinito, sin límite. Existe eternamente y para siempre, de eternidad a eternidad, la existencia de Dios es lógicamente necesaria. Razonemos y volvemos a dar marcha atrás a cómo todas las cosas que nosotros vemos en este universo han existido y tenemos que necesariamente, lógicamente, llegar a Dios. La existencia de Dios no se deriva de absolutamente nada. ¿Quién eres? Le dice Moisés a él. Dice, yo soy único. El único ser que no deriva su existencia de nada externo a mí. Así se presenta a él. ¿Por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios por lo que él ha hecho, pero en esencia, en esencia adoramos a Dios por quien él es. Por quien él es. Los padres de la iglesia describían a Dios como el ser más perfecto. Pero, ¿oyeron la expresión? El ser más perfecto. ¿Por qué no decir simplemente el ser perfecto? Es que si es perfecto, no puede ser algo más perfecto. Era una manera de ellos poder expresar quién es Dios porque es imposible describirlo. Era una manera. Lo perfecto no puede ser más perfecto. Lo perfecto es perfecto y punto. No hay grados de perfección. Siempre ha estado ahí. Dios siempre ha sido el mismo y siempre lo será. Yo soy quien yo soy. Siempre lo ha sido. ¿Y por qué hay algo en el universo ahora en lugar de nada? ¿Por qué existen cosas? ¿Por qué estamos nosotros aquí? La respuesta está en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No existía nada y ahora todo. Hubo un principio, un momento en el que ninguna de las cosas de la creación existían y comenzaron a existir en un punto específico de tiempo y en el espacio. Pero ya en ese principio ya Dios existía. El Dios que no tuvo comienzo. Él creó todo lo que hay en el mundo. Una vez un pastor conversaba con Carl Sagan, aquel astrónomo ateo. Negaba la existencia de Dios. Dice, a mí lo único que me interesa es llegar al momento del Big Bang. Ya no me interesa llegar ni un segundo más antes que eso. Llegar hasta estudiar, estudiar el universo hasta ver el momento del Big Bang. Y este pastor le decía, pero usted está contradiciendo como un científico. ¿Cómo no te interesaría saber lo que había antes del Big Bang? En otras palabras, le estaba diciendo, para que hubiera un Big Bang que pudiera producir todo lo que estuviera aquí, tú tienes que ver al Dios que tenía que estar ahí para que todas estas cosas se produjeran. Lo que hubo antes del Big Bang fue una manifestación del verbo ser. Dios ya era quien Él era. Dios se presentó ante Moisés como el eterno presente. Yo soy la personificación del verbo ser. Nada puede existir aparte del ser de Dios, del ser perfecto y puro de Dios, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. En la creación todo está en un estado de venir a ser, en un estado de cambio, pero Dios en un continuo estado perfecto. Las cosas cambian en el mundo, los gobiernos vienen y se van, tú y yo envejecemos, pero Dios sigue siendo el mismo. Todo lo demás es contingente y dependiente. Por eso Pablo podía decir que a los atenienses que en Él existimos, nos movemos y somos en Dios. Todos existimos, nos movemos y somos en Él. Sin Él nada se moverían, las estrellas se frizarían, los movimientos de las constelaciones se pararían, porque todo comienza con Dios y se mantiene con Dios. Para que algo se mueva en este mundo, tiene que ser movido por algo externo. Y eso es Dios. Dios es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy. Y ese gran yo soy se ha dado a conocer. ¿Cómo se ha dado a conocer? A través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. A través de su Hijo. Y entonces vemos a los profetas, como nos dicen, como en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ese hijo nos ha sido dado para que podamos conocer a ese Dios perfecto. Y ahora hay una relación personal que podemos tener con ese Dios glorioso por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan 1, 18. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos a ese gran yo soy? A través de su Hijo. La idea es, Él y sólo Él da a conocer a Dios el Padre. El texto de Mateo 11, 27, que mencionaron en la hora anterior. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ese conocimiento de Dios viene a través de Cristo. Y es un conocimiento salvífico, salvífico como veíamos en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Cristo podía decir, como en Juan 14, y vamos a estudiar eso más adelante, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Y luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El conocimiento de Dios a través de Cristo. Dios es conocible. Adoramos a un Dios incomprensible, pero conocible. El Dios de gloria se ha dado a conocer. Y para que le podamos conocer personalmente, se hizo carne. Dios con nosotros. ¿Qué hemos visto entonces hasta aquí? O que Dios es conocible. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Ahora, lo próximo que yo quiero que veamos es, que así como hay un conocimiento de Dios, que es a través de Cristo, pero es un conocimiento porque Él se nos da a revelar, si no nos pudiéramos conocer a Dios, conocer a ese Hijo a través del cual conocemos a Dios el Padre, también es algo que es, si Él se nos da a conocer. Para poder conocer a Cristo, Él también tiene que darse a conocer. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Para poder conocer a Dios, tenemos que conocer a su Hijo. Y para poder conocer a su Hijo, tenemos que ponernos a la revelación que Él hace de sí mismo. Y vamos a tomar el ejemplo del Evangelio de Juan. Cuando el apóstol Juan escoge presentar a Jesús como el Mesías, lo hace a través de varios recursos. Usa los milagros o las señales, como lo llama Juan. Convirtió el agua en vino, Él multiplica los panes, Él resucita a Lázaro. Señales que nos llevan a creer en Jesús. Pero también hay otro recurso que utiliza el Evangelio de Juan. Y son los grandes yo soy de Cristo a los que también se hizo referencia anteriormente. Los grandes yo soy. Yo soy el pan de vida. Necesitamos comer. Necesitamos comer a Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Estamos en tinieblas, necesitamos su luz. Yo soy la puerta. Sin Él no podemos entrar a la vida. Yo soy el buen pastor. Necesitamos a alguien que nos proteja, que nos dé vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si no estamos en muerte, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estaríamos perdidos, errantes en el error. Yo soy la vid verdadera. Es lo que nos permite tener una unión vital con Cristo. Jesús es exactamente lo que el hombre necesita. Jesús es exactamente lo que el hombre necesita. Solo Cristo. Nada más que Cristo. Con Cristo es suficiente. En algunas otras ocasiones, Jesús usó la expresión, yo soy. ¿Que nos recuerda a qué? ¿Que el texto fue que veíamos en Éxodo? Yo soy quien yo soy, ¿verdad? Cristo en ocasiones usó esa expresión sin ningún otro acompañamiento. Porque una cosa es decir, yo soy la luz del mundo. Y otra cosa es decir simplemente, yo soy. Nosotros los dominicanos usamos una expresión a veces de personas que son como tan independientes que uno dice, Él es Él y su mismo ser. Él es Él y sus circunstancias. Bueno, Jesús llegó a decir, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Juan 8, 24. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Para ti y para mí usar una expresión así suena raro. Suena raro. Mira, tú tienes que creer que yo soy para que tú y yo nos llevemos bien. Yo sé que tú eres ingeniero, maestro. Yo sé. No, no, no. Yo soy. Así como el pastor Icaza estaba explicando que habían cosas que los judíos entendían porque eran cosas que ellos entendían como el asunto de recoger los bates. Cuando Jesús decía, yo soy, el judío entendía lo que Jesús estaba diciendo. Ese pasaje que estudiamos en Éxodo 3, ellos lo conocían. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 28. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Y luego el texto este, cuando dijo, antes que Abraham fuese, naciera, yo soy. No yo fui, no yo era. No, no. Antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente suena raro, pero él está expresando su eternidad y su aceidad. Él existe en sí mismo y es independiente. Ninguna otra causa hace que él exista. Tú y yo no. Tú y yo dependemos de mil cosas. Y en última instancia, de la soberanía del Señor. En Juan 18, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Él le dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando tú dices, yo soy, no pasa eso. De manera que es obvio que Cristo está identificándose como Dios. Y está diciendo, yo soy ese ser de gloria que se le apareció a Moisés. Escucha declaraciones del Señor en el Antiguo Testamento como la que hace Isaías en Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí. O sea, el siervo a quien yo he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Wow, qué manera de hablar. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Nosotros podemos inventar ídolos en nuestro corazón y adorar muchísimas otras cosas, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no hay más Dioses. Por eso que Pablo decía, un ídolo no es nada. Porque realmente no es nada. Solo Dios es cierto. En Isaías 47, 8. Ahora pues, oye esto, voluptuosa tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más. No me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Y lo muestra orgullosa, como si tú fueras independiente en ti misma. Y luego dicen en Isaías 45, 18. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Solo yo puedo hablar de esa manera. Yo soy único. No es ni siquiera que no hay otro como Él. Es que no hay otro. No lo hay. De manera que cuando vemos a Jesús con estas declaraciones de yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, se está identificando exactamente como lo hace el Dios que leemos en el Antiguo Testamento. Él es ese Dios de gloria que se apareció a Moisés. ¿Quién se apareció a Moisés? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? La segunda persona de la Trinidad manifestándose a los hombres antes de su encarnación. Todo lo que leemos en Isaías con estas declaraciones hablan de Jesús. Jesús es único. Jesús es el gran yo soy. ¿Por qué dicen Isaías? No habrá ninguno después. Y después viene Cristo y dice y yo soy Dios. ¿Por qué es el mismo? No está hablando de otro porque no va a haber otro después de Él. En el mundo hay gente famosa. y algunas son más conocidas que otras. Pero eso no necesariamente los hace importantes porque el hecho de que una gente sea famosa no necesariamente es importante. La gente lo trata así. Pero en el mundo también hay gente verdaderamente importante. Son gente útil. Son gente de beneficio para los demás. Ahora cuando estamos hablando de Jesús amados hermanos no estamos hablando de una persona famosa ni siquiera estamos hablando de una persona importante y útil. Cuando hablamos de Jesús estamos diciendo que Jesús es Dios. no puede haber nada más importante que Él. No hay nada ni nadie que pueda compararse o colocarse a su lado. E indiscutiblemente grande es el misterio de la peidad. Dios fue manifestado en carne. Jesús no está diciendo que Él tiene una relación cercana con Dios. Jesús no está diciendo que Él es un profeta de Dios. Jesús ni siquiera está diciendo que es el profeta más importante de Dios. Jesús está diciendo yo soy Dios. Y ese Jesús tiene que ser nuestro salvador. De manera que tenemos que conocer a Dios la verdadera salvación y la vida eterna está en el conocimiento de Dios. Si Él se nos da a conocer Él se revela y a quien envía envía a su Hijo Jesucristo. Él es que revela al Padre para conocer al Hijo tenemos que ver la revelación que Él hace de sí mismo y creerla. Y Él dice de sí mismo que Él es ese gran yo soy de Éxodo capítulo 3. Y por eso permítanme al final y como implicación y conclusión ver que la identidad de Jesús tiene grandes implicaciones y repercusiones sobre todos. la identidad de Jesús tiene grandes implicaciones y repercusiones sobre todos. Si Jesús no es quien Él dice ser entonces hay grandes implicaciones. Porque si Jesús dice que Él es la luz del mundo y realmente no lo es eso tiene implicación importante. Ahora si Él es la luz del mundo tú mejor prestas atención a lo que Él dice. porque como decíamos si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados y morir en nuestros pecados es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Morir en nuestros pecados abrazar a Jesús por quien Él es esa es la vía de salvación para el hombre. Morir en tus pecados es un desastre de manera que antes de morir debes creer depositar tu fe y confianza en Jesús para poder vivir y tener la vida eterna y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Juan 5 24 en verdad en verdad os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida. Tienes que creer en Él ampararte en Él refugiarte solo en Él solo Cristo solo Cristo nada más te puede salvar porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay un solo Dios esa doctrina es esencial esa teología básica hay un solo Dios pero tan cierto como que hay un solo Dios de manera que hay que el ateísmo queda excluido verdad hay un solo Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres solo Cristo solo Cristo necesitas a Cristo solo Cristo nos puede llevar a conexión con Dios el Padre eso excluye cualquier otro método que el hombre se puede inventar o tratar de añadir para alcanzar la salvación y la comunión y el conocimiento de Dios no es a través de santos no es a través de vírgenes no es a través de reliquias no es a través de ejercicios religiosos no es a través de meditación trascendental no es a través de ningún ejercicio religioso no es a través de ningún objeto religioso es a través de una persona y esa persona solamente es Jesucristo eso me recuerda a mi una historia cuando uno de mis niños estaba un poco más pequeño había un hermano de la iglesia que ya está en la presencia de Dios que siempre iba con una paquete de mentas dulces caramelos y los niños les rodeaban siempre que terminaba el servicio y en un momento dado pues te empiezas a repartir los caramelos y creo que quedaba un solo caramelo al final y alguien viene y se acerca y está mi hijo ahí presente y esa menta es mía y dice mi hijo momentito momentito esa menta es de Javier y Javier soy yo hay un solo salvador y su nombre es Jesús un solo salvador y su nombre y su nombre es Jesús no te equivoques un error en esto es desastroso dice Isaías 43 yo yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador y quien es el salvador de los hombres en el nuevo testamento Jesucristo hay una ilustración de Sproul que quisiera utilizar para traer a conclusión este mensaje él ha enseñado en diferentes contextos y en una ocasión estaba enseñando en una universidad un curso sobre los nombres de Dios una clase de teología y estaban desarrollando los diferentes temas de los nombres de Dios y en cierto día mientras estaba en el salón de clases entró una de sus estudiantes y entró con el brazo bien erguido y queriendo mostrar el anillo de compromiso que le habían dado el día anterior y Sproul le pregunta uy que es eso que yo veo un anillo de diamante y ella responde que sí uy quien es el afortunado con el que te comprometiste está allá detrás es Juan y dime y porque te comprometiste con Juan porque lo amo ¿y por qué lo amas? ¿por qué tú amas a Juan? ¿qué te llevó a enamorarte de él? oh que él es guapo no pero debe haber algo más porque ahí también está Guillermo que también es muy bien parecido tiene que haber algo más ¿qué te hizo enamorarte de Juan? ay que él es atlético vamos no puede ser eso tiene que haber algo más porque Guillermo también es atlético es esa parte del equipo de fútbol americano de la universidad que es inteligente Guillermo también es inteligente ¿por qué no amas a Guillermo entonces? ya la estudiante empieza a impacientarse y tartamudea un poco ay porque 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 él es Juan y yo lo amo ¿por qué amamos a Jesús? ¿por qué decimos que Jesús es nuestro todo? ¿por qué Jesús y no a otro? si es por ser profeta hay otros profetas si es por decir cosas interesantes hay otros que han escrito también cosas interesantes ¿por qué amamos a Jesús? ¿por qué tú amas a Jesús? amamos a Jesús porque él es Jesús amamos al que tiene el nombre Jesús amamos a ese Jesús y a ningún otro con ese nos hemos comprometido eternamente y para siempre yo no quiero a otro me importa que los demás sean guapos deportivos y demás yo quiero a Jesús hermanos ¿por qué amamos a Jesús? porque Jesús es el gran yo soy porque Jesús es el único salvador porque Jesús es el único mediador porque Jesús nos amó y hoy le amamos a él porque él nos amó primero Jesús es dulce el nombre de Jesús es dulce cuando leemos en Apocalipsis capítulo 22 ya terminando las escrituras en el versículo 16 hay algo que llama poderosamente mi atención dice yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David el lucero resplandeciente de la mañana ¿cómo se presenta normalmente en el libro de Apocalipsis? vemos a un ser glorioso refulgente ante quien se postran todas las huestes celestiales por su gloria y su majestad pero en la ternura con que habla al concluir el libro y le dice a sus iglesias yo Jesús yo Jesús he enviado al ángel para darles testimonio de estas cosas a las iglesias ¿recuerdan cuando los discípulos estaban temerosos en la barca con la tormenta y se acerca Jesucristo le dice no tengas miedo soy yo Jesús es lo que debe calmar todas nuestras tormentas y ansiedades el nombre de Jesús ¿quién es Jesús? y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna tú estás aquí sin Cristo ven y prueba Jesús pruébalo pruébalo y no te arrepentirás en una ocasión un granjero él tenía un muerto de manzanas y tenía un amigo al quien le había dicho que fuera para que probara sus manzanas y tenía un tiempo diciéndole y el amigo como que nunca mostró interés hasta que quiso una vez sincerizarse con él y dice dime la verdad porque es que tú no quieres probar las manzanas mías tú no quieres venir tú tienes que tener algún tipo de prejuicio con mis manzanas bueno te voy a decir la verdad lo que pasa es que yo he probado alguna de ellas si me las encuentro muy agrias el granjero entonces preguntó donde tú has probado estas manzanas bueno de las que caen alrededor de la cerca que tú tienes entonces el granjero le dijo ajá esas si son agrias yo las planté precisamente a propósito esas agrias alrededor para que los muchachos que viven por aquí no se cojan las de verdad pero si tú pruebas de las que están en el medio esas son buenas ven y prueba hay algunas personas que se mantienen en el borde del cristianismo y solamente prueban las manzanas agrias esta noche yo te digo prueba a Cristo mismo prueba de su dulzura prueba de aquel que es auto existente en sí mismo independiente a quien tú y yo necesitamos pruébalo conócelo y no te arrepentirás cree en el Señor Jesucristo y serás salvo si hubiera parecido un incrédulo a Moisés unos instantes después de ese encuentro con el gran yo soy ustedes creen que Moisés se hubiera turbado que se hubiera llenado de dudas o que los discípulos después que vieron a Cristo resucitado no Dios los llenó de valentía y de poder en el Espíritu Santo porque ellos vieron a Cristo al Cristo que vieron morir en la cruz los vieron resucitados y estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas Cristo los transformó porque Cristo es el gran yo soy y era el Señor concedernos vistazos y destellos a lo largo de todo el resto de este fin de semana para nosotros ver la gran gloria del Jesús que nosotros adoramos vamos a orar a lo largo de todo el resto de todo el resto Gracias.